Se enfrentaban en una nueva entrega del derbi asturiano el Real Sporting y el Real Oviedo. Aquí comenzaba el Sporting generando peligro con la acción individual de Álvaro Traver, que acabaría retirándose lesionado en el final del encuentro por un problema en el gemelo derecho. Un Sporting que en esta acción iba a generar la acción del único gol del partido. Pelota al espacio de Nacho Méndez, llega Djurjevic por la parte izquierda del área, el centro toca primero Alex Alegría, luego parece que golpea Bolaño y por ello el gol se le concede en propia puerta. Al jugador del Oviedo. Aquí estuvo cerca de anotar Uros Djurjevic con ese remate a la media vuelta, en ese remate casi chilena. Aquí por ese manotazo de Bolaño en la cara de Alex Alegría le pitan penalti, Djurjevic lo tira abajo a su izquierda, detiene Nereo Champagne. Gran parada del portero argentino. El Oviedo que iba a tener dos llegadas muy claras en el final del partido. La primera esta con este balón colgado que descuelga Ibrahima, lo remata de cabeza, toche, pero detiene fácil Diego Mariño. Y después, este balón colgado para que lo baje Carlos Hernández. Remate primero de Ibrahima sobre la pierna de Pebern. Y ya a partir de ahí el gol queda anulado, porque el remate se produce una vez que Ibrahima ya haya golpeado sobre el central francés. Acabó el partido con la victoria del Sporting, cuarta victoria consecutiva. Se acerca a dos puntos del Real Oviedo también cerca del playoff. Al final, Real Sporting 1, Oviedo 0.